El lunes 2 de septiembre, repórtate en casa, para una jornada completa, con los éxitos del cine. Llegué, llegué, llegué. En El Maratón de Labor Day. Celebra tu día libre, en familia y con tus favoritos. El Maratón de Labor Day, el lunes 2 de septiembre, por Cine Latino. Para horarios consulta CineLatino.com Si me entendiste. Entendido. Entendido.